Mi nombre es Liliana María Pascual Bello, presidenta de la vereda La Reforma. ¿Qué me parece este proyecto? Pues la verdad, súper excelente. Primeramente le damos gracias a Dios porque es el que nos permite para poder ejecutarlo. Dale gracias a nuestro señor alcalde, dale muchas gracias a Alexander, dale gracias a mi ingeniero Alejandro Martínez, ya que en unión de ellos se pudo lograr esto. Esto es donde se ve realmente lo que se hace en equipo, donde se va a beneficiar no solamente una familia, sino se van a beneficiar muchas familias y se van a beneficiar en sí cuatro veredas. Mi nombre es Abdelagusto Díaz, soy habitante de la vereda Las Palmas, beneficiario de este gran proyecto como es la construcción de las Placahuellas, la cual veníamos ya solicitando desde hacía muchos periodos atrás y hoy logramos la oportunidad de que se diera esta obra con la ayuda del señor alcalde actual, el representante de la Cámara, el ingeniero Alejandro y al gobernador, que también nos ha ayudado y bueno, a todo este gran equipo que sin duda pusieron un granito de arena para que esta obra hoy fuera una realidad. Por eso les agradezco y es una muestra de que cuando se tiene la voluntad política de hacer las cosas, se pueden hacer. Muchas gracias.